Un maledicto, un maledicto Éxito, por el que sufran, por el que luchan hasta morir Éxito, hay que comprarlo a cualquier precio para vivir Éxito, noches amables, días de hambre, pero feliz Éxito, el que no anda solo, no sabe lo duro que fue Romper las barreras, sufrir que te humille Pero siempre seguir Éxito, éxito, éxito I know that you've been calling me And I'm happy that we met Don't think that I'm not interested I'm just playing my room together So much about this crazy and the color that I'm trying to understand So would you be my best friend Before you call yourself my man Why can't I love you in slow motion Take my time Take away the pressure on my mind Really get to know you But rewind I wanna love you in slow motion I'm too young I'm too young I'm too young For tears in the night And it's too soon For this to be right Don't wanna mess with your try The question's not when But why can't I love you in slow motion No, pero no puedo definitivamente Pero Carina, aquí todo el mundo absorbe en el estudio, Carina